¿Qué es lo primero que me llamó la atención cuando Cecilia me comentó de esta idea? Fue que me pidió que resuma en 15 minutos lo que habitualmente doy en 5 horas de charla. Con lo cual voy a tratar de hacer un gran esfuerzo en o hablar tipo telemarketer a 400 palabras por segundo o sintetizar 3 conceptos básicos. El título de la cosa a la cual me dedico se llama Gamification o Gamificación y básicamente es utilizar juegos o herramientas que se utilizan a la hora de diseñar juegos dentro de experiencias laborales. Lo que busca básicamente es motivar a individuos a ciertas y determinadas conductas. La primera pregunta que les voy a hacer es ¿Quién de ustedes juega videojuegos? Cualquiera, de cualquier naturaleza. Habitualmente casi nadie responde. Yo acá veo poco por la luz que me está encandilando. Veo una mano levantada. Dos, tres, cuatro, vamos todavía. Cinco, muy bien. Seis, muy amable. Siete, ocho, perfecto. Ya estamos casi en el 38% de la audiencia haciendo una estadística media burda. Los juegos tienen una particular habilidad que es tomar dos teorías sobre las cuales yo trabajo para llevar adelante mi trabajo, la primera que es impronunciable de un tal Mijaili Gijemijaili, al que lo encuentra sin googlearlo, le puedo apostar entre 50 y 100 dólares más menos que no lo van a poder hacer. Básicamente tiene una charla TED que se llama Flow muy buena y de lo que habla es de cómo el incremento de habilidades requiere un incremento en los desafíos asociados que permiten ese incremento de habilidades. Dicho de una forma sencilla, si por ejemplo yo uso un skate que me lo compré a los 40 y pico de años. Tengo más de eso, así que tengo un par de caídas en el lomo. Si yo quiero tratar de hacer lo que veo en los videos de YouTube, en el cual se mandan por las distintas pistas y suben en los cordones y van de costa, como mi habilidad es casi nula y ese desafío es excesivamente alto, seguramente lo que va a suceder es que me voy a frustrar. En el mejor de los casos me voy a quebrar, pero seguramente me voy a frustrar. Si por el contrario le pido a una de estas personas que aparecen en esos videos, que son cracks del skate o de la patineta, skate actual, patineta cuando yo era joven, hace miles de años atrás, que simplemente se deslice, le va a parecer un plomo aburridísimo porque su habilidad es increíblemente alta y el desafío es demasiado bajo, demasiado cortito. Entonces, esta persona, Mijaili Gigi Mijaili, un italiano que ahora trabaja en la Universidad de Stanford, básicamente lo que propone es un eje de dos coordenadas donde en uno tenemos las habilidades y en el otro el desafío y que para lograr experiencias que produzcan fluidez, que es lo que queremos tratar de realizar en los ambientes laborales, tenemos que ir teniendo cierta serie de progresiones que nos permitan a los colaboradores ir proponiéndoles cosas que sean un poquito más difícil y darles un tiempo para que desarrollen esa habilidad hasta cual puedan dominar ese desafío en particular. Cuando vemos que lo realizan, le damos otro desafío un poco más difícil. Eso permite encauzar a nosotros individuos dentro de este canal de fluidez. Es una de las primeras cosas que uso como para diseñar experiencias que del lado, en particular de Millenials, y ahora les cuento por qué el tema de los videojuegos, sean interesantes y hagan que se queden un poquito más en la empresa, por un lado. Por el otro lado, hay otra cosa que se llama taxonomía de Bartel. Richard Bartel es una persona que empezó investigando un videojuego que se llama World of Warcraft. Quien no lo conoce, es un juego que tiene cerca de 8 millones, sí, 8 millones y medio de... 8 o 18 millones y medio, no importa. Una cantidad enorme de jugadores diarios cuya permanencia dentro del videojuego es de aproximadamente entre 4 y 5 horas promedio diarias. Incluyendo sábados, incluyendo domingos, incluyendo día al padre, día a la madre, navidad, casamiento, lo que sea. Entre 4 y 5 horas. Y esta persona empezó a investigar por qué había individuos dentro de su clase, un catedrático del Reino Unido, por qué individuos dentro de su clase eran en la clase tímidos, apocados, chiquitos, con los hombros caídos, y de pronto cuando entraban en este videojuego, que básicamente de Castillo y Dragón hay que matar a cuantas cosas se les plantea adelante, eran the lord of no sé qué cosa. Entonces, de pronto eran personas o individuos que tenían una importantísima habilidad para tejer relaciones en el mundo virtual, para crear alianzas, para conquistar y dominar lugares y demás. Entonces, en ese entorno lo que encontró es que los seres humanos cuando jugamos o cuando aplicamos cualquier técnica lúdica, podamos estar encauzados o encuadrados en 4 distintas categorías. La primera y la más habitual, que es la más frecuente en el ámbito laboral, se llama el de los sociabilizadores. Vamos a trabajar más allá de que por el trabajo esté bueno o no, porque los martes nos juntamos a hacer tal cosa, porque me encuentro un par de padres o madres de los chicos del colegio, porque los sábados a veces nos juntamos con tal o con cual. Entonces, cambiar de un lugar a otro de trabajo, muchas veces tiene un componente social importante, y en más de una oportunidad me quedo, porque está bueno el lugar y el ambiente, y no tanto porque el próximo desafío puede ser mejor. El segundo lugar son los exploradores, son aquellas personas que les gusta ir conociendo distintos lugares. El mejor ejemplo es en un programa de jóvenes profesionales, cuando una persona está 6 meses en un área de finanzas y le encanta, y después lo pasan 6 meses al área comercial y le encanta, y después está 6 meses en el área de producción y le encanta, y así sucesivamente, y cada 6 meses necesita y requiere un cambio. Nuestro querido grupo de millennials tiene mucho de ese componente en el cual esos tiempos a su vez son cada vez más cortos. Yo puedo estar un año y medio haciendo más o menos la misma tarea, y digo, qué lindo, no me cansa. Un millennial puede estar más o menos entre 15 y 20 segundos haciendo la misma tarea y se aburre, hace clic y busca otra cosa. La tercera categoría es la categoría que se llaman los ganadores. Básicamente los ganadores son aquellos que cuando compiten tienen un alto sentido del honor, y lo que les gusta precisamente es si pierden, aprender el porqué y salir a jugar de nuevo. Y por último hay una última categoría que es la más entretenida de todas, que es la de los asesinos. Y los asesinos son una especie de ganadores, pero malos. Por eso son más divertidos. Entonces, no solamente traten de ganar, sino que reúnen cierta condición sádica al hecho de ver perder al resto. Disfruta más. Cuando lo empiezo a contar hay más de una carita que dicen, ah, este es como tal o cual, porque ese personaje aparece enseguida. En esta característica lo interesante para destacar es que encuentran todos los vericuetos de lo que no se debería hacer y nos dan muchas pistas de cómo corregir algo si es que no está del todo bien armado y bien desarrollado. Entonces, si unimos por un lado esta cuestión que tiene que ver con la fluidez de cómo crear experiencias que sean desafiantes para nuestro querido grupo de millennials, por un lado. Y por el otro lado, le vamos dando condimentos de cómo nos gustaría que sea nuestra fuerza laboral. El caso clásico es, son excesivamente sociabilizadores, pero son muy poca ganadores. Entonces, nos cuesta bajar objetivos y nos cuestan que logren los resultados y nos cuesta remar en dulce de leche repostero para que lleven adelante un cambio y demás. Estas técnicas de juegos aplicadas en los ambientes laborales lo que permiten es la introducción de lo mismo que ven en los videojuegos, llámense insignias, puntajes, rankings, tipos de competencias, tipo de cooperación, que lo que van permitiendo es ir modificando levemente y de a poco, pero en forma sostenida, perdón, en forma sostenida, las conductas de los participantes para llevarlos al lugar donde estamos. Eso básicamente lo que nos da como herramienta es una forma o un lenguaje bastante más adecuado al público millenial, si se quiere, por así decirlo de una forma, para que nos entiendan mejor lo que le queremos bajar como clásico objetivo laboral, objetivo corporativo, metas de trabajo, estándares y lo demás. En eso hay un factor que no es menor, que está directamente vinculado al estado de fluidez, que tiene que ver con la motivación intrínseca que es aquello que yo quiero hacer porque me interesa hacer. Y el hecho de la determinación o de la autodeterminación, que es una teoría bastante conocida en el ámbito académico, lo que promueve es que si yo brindo todo este contexto en el cual le doy a la persona la oportunidad que se pueda demostrar a sí mismo que puede lograr cosas, lo que termina resultando es que se lo empieza a creer y cuanto más frecuentemente lo haga, menos va a ser la necesidad de intervención externa, de la famosa palmadita en la espalda de te va bien, para que sea el mismo individuo que tome esa automotivación para sí mismo y lo empiece a aplicar en el trabajo. Todo esto es muy lindo, lo que acabo de contar, para resumirlo en una experiencia sencilla que le voy a pedir que hagan ahora. Yo le voy a pedir que crucen las manos de una forma muy en particular y que pongan dos dedos hacia arriba, y esto es así. Ahí va, yo no lo puedo hacer y sostener el micrófono al mismo tiempo, así que los voy a ir guiando. Lo que yo les voy a contar ahora, que es algo que lo pueden hacer en cualquier momento, algo que pueden hacer en cualquier momento es cómo contarle a otro el hecho de, sí, vos podés hacerlo, lo que pasa es que primero te lo tenés que creer para poder hacerlo. Entonces, lo que yo les voy a pedir, y acá les voy a solicitar que no sean tímidos, como hay muchos, y cuando empiecen a decirlo en voz alta, más de uno va a perder el temor al ridículo, es que obliguen a sus dedos con su mente a unirse, y la forma de hacerlo es diciéndole, dedos, péguense, repítanlo, dedos, péguense, más, dedos, péguense, más fuerte, dedos, péguense, más fuerte, dedos, péguense, dedos, péguense, dedos, péguense. ¿A cuántos se le unieron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de estas ocho personas y lo quieren contar si no lo hacemos en forma anónima? ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que en realidad ustedes mismos se estaban engañando a partir de lo mismo que estaban diciendo? Porque la realidad es que yo les puedo decir a mis dedos, péguense y se pueden quedar así separados. Es más, vi a alguno que dijo, dedos, péguense y hizo así. No, no debería, no debería ser el factor argentino. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos completamente motivados hacia una tarea en particular, cuando estamos completamente convencidos que lo podemos hacer, las cosas suceden igual. Es como que el universo se alinea para que eso suceda. Y si nosotros, por intermedio de factores motivacionales, uno de los cuales, el que yo promulgo, es aquello que haga divertido o aquello que haga entretenido, la vida laboral es un juego, son cosas que terminan resultando, que llevan tiempo, porque este ejercicio es fácil de decir, dedos, péguense, pero no es exactamente lo mismo cuando tengo que volver a mi trabajo y hacer ocho horas lo mismo para decir, dedos, péguense, clientes, cállense, cobradores, cobren, vendedores, vendan y todo lo demás. Es un poquito más complejo, pero la teoría es la misma. Eso es como para hacer un muy breve ejercicio de por qué cuando uno está convencido de algo, la motivación deja de ser externa y empieza a ser interna. Esos factores se consiguen a partir de esta teoría de fluidez en la cual el desafío empieza a ser cada vez más importante, yo le voy pidiendo a los dedos que se acerquen más, y por el otro lado voy ganando la habilidad de que mis dedos se van acercando, con lo cual lo aprendo más rápido, por un lado. Y por el otro lado, el factor de los juegos, o videojuegos en particular, tienen una connotación no menor, que es la siguiente. Hay una persona que se llama Jane McGonigal, que es una diseñadora de videojuegos, una de las mejores que hay en el mundo, que hizo un estudio, si bien está basado en Estados Unidos, acá en Argentina estamos muy cercados en cuanto a métricas y demás, que dice que un ser humano cuando llega a los aprox 18 años, para poner el corte de millennial, no millennial, cuando llega a los 18 años, ahí está, 12 minutos, cuando llega a los 18 años, lo que sucede es que tiene aproximadamente 10.000 horas de cátedra, 10.000 horas de educación de alguna naturaleza, 10.000 horas de instrucción, ya sea por colegio, por educación privada, por tutoría, por lo que sea, más o menos 10.000 horas. En Estados Unidos, acá en Argentina, estamos bastante cerquita en ese número, a los 18 años, ese mismo individuo tiene cerca de 10.800 horas de videojuegos, con lo cual, el hablarle a un millennial en términos de un desafío, en términos de te podés llegar a ganar un insignia, en términos de mostrarte en un esquema de cooperación o mostrarte un esquema de competición, que básicamente lo que hace un videojuego, es hablarle el mismo lenguaje. Entonces, si nosotros aprendemos algunos de estos condimentos que tienen que ver cómo los videojuegos en general y los juegos en particular hacen otros aspectos de nuestra vida más entretenidos, es más fácil que después lo podamos volcar puertas adentro de nuestro trabajo y hacer que nuestro trabajo sea más entretenido. Como bien dijeron antes, el tercio de nuestra vida la pasamos en un ambiente laboral, en forma de emprendedor, en forma de empleado, en forma de relación de dependencia, en forma de jefe, dueño de empresa, en cualquier lugar. Pero como mínimo, un tercio de nuestra vida la pasamos en un ambiente laboral. Si eso, a su vez, le podemos poner un ingrediente que lo haga un poco más entretenido, la realidad es que la vida va a ser un poco más sencilla, nos va a dar mejores placeres, por así decirlo, de lo que vayamos a hacer en nuestro día a día. Y eso es lo que de a poco, en forma intrínseca, nos va motivando a nosotros mismos para lograr mejores resultados. Rodrigo Borgia, El Chico de los Juegos, 13 minutos y medio. ¡Gracias!